Ah bueno Y nos fuimos para el momento Don Manuel y Wilson Colón No puedes llegar a mí Ay, la da meguera Ay, la da meguera Ay, la da meguera Ay, el rocón morena Le gusta beber El rocón morena Le gusta beber Que le gusta beber El rocón morena Y a Dalésico que le gusta rubio Con agua perriel y como pareja Ay, la da meguera El higo de amane Ay, la da meguera El higo de amane Ay, el mamé Ese gallo padre Ay, el mamé Ese gallo padre Ay, el gallo padre Ay, el mamé Y el mamé fui con ella ¡Muy! ¡Bravo! Ayé, boy, ayé Me va sonando de nuevo el acordeón de Rubio Otra vez Otra vez Otra vez Y pa' qué, pa' sanarme la vida Bueno, y que era mi compa Y cayó en el gancho El chivo de Silverio Me llaman El Pazablanca de Jaquín De Urro, papá ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sabor! Con el shockista de mi corazón ¡Por favor! ¡Oye, cómo es! ¡Mirame esa muchachita! ¡Mirame esa muchachita! ¡Mirame esa muchachita! ¡Que ya no hay dos flores! ¡Porque ya yo me encontré! ¡La doña de mis amores! ¡Porque ya yo me encontré! ¡La doña de mis amores! ¡Guay! ¡Vamos a metralla! ¡Va Zorando! ¡El Chalero! Otra vez, rasgándole la barriga al cielo, llegó el rubio Oye Alexi, el único hombre que con visita va a visitar otra gente Otra vez